En las diferentes experiencias que fuimos teniendo en la Cueva de los Tayos, siempre por invitación de estos seres del espacio, estos nos dijeron que en la Cueva de los Tayos evidentemente hoy en día todavía existe esa biblioteca metálica guardada ahí en el interior de la tierra y custodiada por ellos. Pero también nos hicieron referencia de que el verdadero tesoro que existe en la Cueva de los Tayos no es las planchas metálicas de oro, sino el conocimiento que estas planchas guardan. Y que el propósito de estos viajes, de estas visitas que habíamos hecho, era que tengamos acceso a este conocimiento, que habla de nuestros orígenes, que habla de nuestra historia y que habla de que estamos emparentados con los seres de las estrellas más allá de lo que nos podríamos llegar a imaginar. En esta información que se guarda en la Cueva de los Tayos, pues se nos dice de que estos seres del espacio en su proceso de evolución se estancaron, no llegaron a evolucionar más allá del nivel que habían alcanzado. Y esto se debe a que ellos dieron paso más a un desarrollo mental, científico, tecnológico y dejaron de lado las emociones y los sentimientos. Se volvieron una suerte de científicos, de gente muy fría, sin emoción, sin sentimiento. Entonces ellos, para salir de este estancamiento, nos crearon a nosotros, intervinieron en la aparición del ser humano y sembraron la vida aquí en la Tierra. Así que somos producto de siembra de vida extraterrestre, de naufragios estelares, de intervenciones genéticas y hasta de mestizaje. O sea, algunos de ellos han llegado a mezclarse con los seres humanos y pues producto de estas mezclas hemos salido nosotros los seres humanos actuales. Entonces nosotros fuimos creados para enseñarles a ellos a sentir emociones superiores, emociones que les permita salir de ese estancamiento evolutivo en que ellos se encuentran, emociones como el amor, la compasión, la caridad, que son necesarios para llegar a tener acceso a niveles altos de la conciencia. ¡Gracias!